Se viene la final, amigos. Se viene la final. La gente del MLE que está con fe. Va a estar linda esta final. Esta final va a estar hermosa. Arrancamos mal. Por una cuestión de cábala lo tengo que ver con Wilson al partido. Pero encuentro la cabeza de Wilson. Arrancó al palo esta final. Cuatro minutos. Ya pasó de todo. Me da miedo que MLE se esté viniendo tanto por tu culpa. Porque tenés una cabeza diferente. No podés aparecer en una final con una cabeza diferente. Es gol, ¿o no? Es gol, es gol, es gol, es gol, es gol, es gol. Es gol de Independiente. Había apagado la cámara por una cuestión de cábala. Amigos, minutos siete del partido. Lluvia torrencial en Ecuador, en Guayaquil. Independiente clava el primer gol. Qué lindo, qué lindo jugar un fulguito así con lluvia, ¿no? ¿Cómo van esos nervios? Me prefieres que no me hables. Me encantaría hacer esta reacción con más energía. Pero duermen los chicos. En Argentina son las nueve de la noche, ahora nueve y veinte. Los chicos duermen. Estoy hablando porque tengo que hacer el video. Si no, no hablaría. Tengo que entretener a la gente. Porque vos no decís un carajo. Y tengo que decir todo yo. Me acabo de avivar. Que yo seguramente vaya a ver la Libertadores al Estadio Banco Guayaquil. O no. Esperen que se viene y me lee. O no me van a llevar a ver la Libertadores al Estadio Banco Guayaquil. Soy el hincha diferente. Soy la cábala. Claro que sí. Me llevan. Lo siento, José. Pero voy a ir solo. Porque ella no me bancó en estos videos de la final. Lo tuve que ver con Wilson. Es un embolido lo partido con Wilson. Sos una babosa. Te falta reacción. Apareció a José. En pillano. Vení, estás a tiempo. No, te lo vemos los tres. Hay penal para Emelec. No te quiero decir nada, mi amor, pero... Sabía que se venía a ese comentario. No sabía. Apareciste vos. Ella. Esa es la culpable. No me grabé el pillano, no. No, no, yo te grabé. Apareciste vos ahí. Wilson me dice que te tenés que ir. Sí, me estoy yendo en un instante. Ahí se va, José. Chao. Andá rápido y se ataja el penal. ¿Qué pasa? ¿Está ataja el arquero? Tremenda la tapada de Ramírez. Quiero mostrar que tapa Ramírez, el arquero independiente del valle, que está siendo la figura del encuentro. Fíjense esto. Mirá dónde está Ramírez. No, José no va a poder venir al estadio. Me da pena. No, puede venir. Ay, gol del Emelec. ¿Para qué? Hice un movimiento distinto. Saqué la cámara, no sé qué hizo. Fue mi culpa. Ay, gol del Emelec. Buen cabezazo. Y se viene un segundo tiempo. Mamita. Vos te moviste del lugar. Algo hiciste. Algo hiciste. Qué final la del fútbol ecuatoriano, hermano. 3 a 1 la ida. 1 a 1 ahora. Penales. Bar. Expulsiones. Lluvia. Todo pasa. Bueno, 1 a 1 el primer tiempo. Tiene que hacer dos goles en Belén. Prefería no sufrir, la verdad. Me das a elegir. Segundo tiempo, prefería estar tranquilo. Con tres goles de diferencia. Viste, dos goles ya. Es medio choto. El partido está suspendido hace una hora. Y se juega o no se juega, amigo. Ah, vale. Bueno, segundo tiempo. Quedan 45 minutos de esta final. 1 a 1 el partido. Qué manera hermosa de terminar un domingo. Decime si no. Este año de acá del base. De acá del base. Salud nuevo, campeón. En realidad, de allá del base. ¿No? De allá del base. Salud nuevo, campeón. Quedan 5 minutos para que Independiente del base sea campeón por primera vez en su historia. De la liga ecuatoriana. Está la banda independiente. Aquí te alienta la Liga del Trense. Si mueve y para. Si mueve y para. Está la banda más loca. Aquí, ya. Campeón. Ahí, campeón. Ahí, ahí. Y debuto con un campeonato. Independiente del base campeón por primera vez en su historia de la liga ecuatoriana. Campeón nacional. Fui testigo de un acontecimiento muy importante en la historia de este club. Estoy feliz. Ahí están los muchachos dando la vuelta. O sea que yo los conozco. Yo los conocí. A los jugadores. Primero quiero felicitar a Emelec. Por la gran final que jugó. La verdad que fue una final impresionante. Un abrazo para toda la gente Independiente del base. Merecida victoria. Merecido campeonato por lo que están haciendo en el club. Espero que me inviten al Estadio Banco Guayaquil a festejar este título. Sí, quiero volver. Sí, les estoy maniando un viaje a Ecuador. Sí, la verdad que me encantaría. Trastiro. Felicitaciones Independiente del base por este primer merecido título local. Dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón.